la encontré esa canción está dura esa canción me dura los muchachos oyeron que te midieron el kit como paso eso, ustedes se vieron se toparon, porque para irte el kit una gente tiene que verse de frente Braulio dijo que te midieron el kit a Braulio yo lo monté dos veces la guagua mía, le di dos vueltas hicimos un coro, dimos un chingo usted a mi no me conoce, deje de hablar disparate, usted no conoce a uno él no te conoce, usted no ha tenido un vínculo personal no me conocen porque en realidad esa gente aparecieron ahora atrás de su sonido, loco porque uno le diera el break en los momentos de que nadie lo conocía ellos estaban ahí plagoseando pilas y uno humildemente le estaba brindando el amor todavía no habíamos colaborado porque no había llegado el momento, incluso no así porque al bocón ese nosotros lo agarramos y lo montamos en una colaboración que a mi fue que me pidieron la última palabra la di yo para que él saliera en la canción de la canción del Cherry y Paramba Dale Bobo entiende ahí buleo a mi personalmente que lo que fue el que tú querías también no lo hubo montado claro eso no importa manito tú sabes que nosotros aportamos a la nueva generación lo que pasa es que estos tigres son ingratos y le sacan la memoria ahora ellos tienen otra es malagradecido él contigo claro manito esos tigres son malísimos pero que yo no como con eso porque yo como todos los días yo hago de todo yo no dependo de nadie aquí yo dependo de mí y de Dios wow fuerte palabra del Foten Foten sabiendo tu trayectoria esta nueva generación que se pega podemos decir que son de tus fanáticos que han conseguido la fama que se han pegado porque ellos saben tu trayectoria y saben todo lo tuyo oye oye que lo que es lo que pasa es que tú tienes que buscar las entrevistas anteriores de ellos dándolas por eso te estoy diciendo dándolas son gente que se inspiraron en lo que uno construyó pero que yo no me doy bombo a mi no me interesa nada de eso ya yo no le compro esa falacia de que a los altistas nuevos que vienen y dicen papá tu eres mi ídolo yo te escuchaba desde chiquito y yo ya a mi que me importa que yo estoy así me entiendes porque si quieren que le van a comprar la conciencia a uno y que diciéndole que ellos son fanáticos de uno para luego de que uno le brinde la energía que uno le va a brindar ellos quieren guerrilla con uno mismo hacerle el frente a uno a mi no me interesa ayudar a ningún muchacho ni nadie ni nada vaya donde su papá que lo ayude a mi suerte me embanda real wow sin censura mira fotel